Que quédese que hay muchas noticias. Mire, la constitución local permite la realización de plebiscitos y consultas ciudadanas solo en jornadas electorales como el que impulsan estudiantes mexicalenses para bajar el precio del pasaje del transporte público en Mexicali. Héctor Eduardo Padilla nos tiene todos los detalles. En caso de que se apruebe el plebiscito que podría dar reversa a la tarifa del transporte público en Mexicali, de 13 a 11 pesos por pasaje, este se realizaría hasta junio del año entrante. Toda vez que el artículo 5 de la constitución local así lo señala. Lo anterior fue explicado por el presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana en Mexicali, Ángel Norzagaray Norzagaray. La constitución lo dice con toda claridad que plebiscito, la figura de referéndum, de consulta ciudadana, se deberá realizar durante el periodo de elecciones, durante el día que se hacen las elecciones. Esto es que para poderlo realizar tendría que ser hasta el año que viene. No hay una salvedad al respecto, eso es lo que mandata la constitución. A diferencia de las leyes locales o el reglamento que prevén hacerse, al contrario, lejos de donde es la jornada electoral. El también vicerector de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, comentó que la máxima casa de estudios realizó una investigación sobre la actual situación del transporte público en la capital del estado. El estado de las unidades, el panorama económico mundial y la frecuencia de pase de rutas también se analizó. Hay que tomar en cuenta lo que dice el Simutra, también a los propios transportistas, la situación actual del manejo del dólar, en la manera en que subió ahora, pero al mismo tiempo la ciudadanía también está muy preocupada. Si hicieran como una tipo de consulta ciudadana, ¿participarías para que lo bajaran? Sí, sí está bien. Aunque sea dentro del año que viene. Pues ya de perdida, el chiste es que nos den esperanza de que lo van a bajar. De hecho aquí es el estado que cobra más caro el pasaje de urbano, porque en otros estados 5 pesos, 4 pesos cobran en todos los estados. Trabajo en la obra, soy velador, entonces pues es mucho el gasto. Y aparte que pues hay camiones que no traen refrigeración y pues te subes y le dan el jalón. O sea, no te espera que te sientes. Señor, si hicieron una consulta ciudadana para ver la posibilidad de bajar el precio, ¿votaría usted a favor en contra de que bajaran el precio? Sí, sí, estoy a favor a que lo bajen ya. Aunque la votación sería dentro de un año. No le hacen, no importa. Norsagaray Norsagaray indicó que el proceso impulsado por el Frente Estudiantil Mexicalense no debió comenzar ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California, lo cual tomó aproximadamente 6 meses, suficientes para que el actual Consejo Municipal hiciera lo correspondiente para en su caso aprobar el plebiscito. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Héctor Eduardo Padilla, Noticieros Televisa.